El Hospital de Especialidades Pediátricas tiene que seguir cumpliendo su función por su área en la cual está ubicada, por las facilidades que tiene como un hospital de un nivel inferior a este hospital, que se tenga que segregar servicios superespecializados, estamos completamente de acuerdo, pero vuelvo y le digo que tiene que ser bajo el consenso del médico. Un recorrido por los hospitales pediátricos de la Caja de Seguro Social realizaron integrantes de la Comisión de Salud de la Junta Directiva. La evaluación de lo que han sido desde el 2020 hasta el primer semestre de 2024 de todo lo que se ha realizado en el Hospital de Especialidades Pediátricas. En ambos centros de atención se verificaron las áreas de atención de los pacientes pediátricos. Ellos han podido ver de primera mano las instalaciones nuevas con alta tecnología en su equipamiento que tenemos en este hospital con la finalidad de dar la mejor atención a los niños asegurados de este país. 2024, año de legado. Los pacientes son primero.